¡Espera! ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¡Esto es Digital Circus! ¡Estoy encerrado! ¡No! Y esa de ahí es por mí... ¡Y yo soy Kane! ¡Aaah! Espera, Zagar, ¿llevas un disfraz puesto? Sí, me he disfrazado de Kane, Nacho. ¡Ay, qué miedo! Por un momento pensé que tú me habías encerrado, pero ¿qué hacía ahí por mí? ¿Por qué se ve tan fea que le ha pasado? ¡No lo sé, Nacho, pero tenemos que escapar de ella! ¡Está loca! ¡Parece que se ha comido un montón de tacos! ¡Se ha vengado contra Kane! ¡Dagar, quítate esa máscara para que no se ha que salir! ¡Sí! Parece que para salir de aquí hay que abrir esta trampilla. ¡Vamos, Dagar, sígueme! ¡Oh, me he quitado la máscara y seguimos aquí atrapados! Sí, no se ha abierto la puerta. No sé por qué Podme nos ha encerrado en el circo digital. Pero espera, parece que hay por aquí otra trampilla. ¡Vamos, saldrá! ¡Dale fuerte! Espera, ¿pero qué hace aquí Freddy? ¡No lo sé! ¿Qué hace en el Digital Circus, Nacho? La verdad que esta ha sido una colaboración que nunca esperaba. Pero vamos, hay que seguir por aquí para escapar. Esto es como el interior del circo de Kane, aunque ahora está Podme. Yo no sé quién será la dueña de esto y por qué nos ha encerrado aquí. ¡Oh, no, Nacho! Espera, ¿qué pasa por estas trampillas que se abren si le das al mojón? ¡Oh, no! ¿Pero si me pudo comprar la skin de Jax? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa si me la compro ahora? ¿En serio, Nacho? ¿Te lo vas a comprar? ¡Oh, sí! ¡Serellaz! ¡Soy Jax, pero estoy como un poco raro! ¿Por qué me veo así? ¡Qué extraño! ¡No me es súper extraño, Nacho! ¡Eres muy redondo! Sí, en verdad, Jax, no es así. Es como si hubiese comido muchas quesadillas o algo así. ¡Mmm, quesadillas! No digas eso, me está entrando mucha hambre. ¡Vamos, hay que ir por aquí! Sí, pero casi no entro por los conductos de ventilación. Soy demasiado grande. ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Ahí está Pummi! ¡Está ahí! ¿Qué hacemos? Hay que intentar salir de aquí. Yo también tengo una porra, así que me enfrentaré a ti si hace falta Pummi. ¡Oh, no, no! ¡Que viene, Nacho! ¡Que no nos atrape! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Sube por las escaleras, sube por las escaleras! ¡Oh, no! ¡A mí me atrapó! ¡Soy muy lento, Nacho! Estamos como en una especie de cárcel dentro del circo. Ni yo sabía que había esta cárcel. Solo sabía que había habitaciones. Pero... ¡Soy demasiado grande, Dagar! Creo que hay que seguir por aquí, aunque... ¡Espera! Hay un botón ahí abajo y no lo había visto. ¡Oh, no! ¡Oh, no, Nacho! ¿Cómo se te ha olvidado darle al botón? ¡Ah! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Ya le di al botón, ya le di al botón! ¡Que viene, que viene, que viene Pummi! ¡Pummi, pero si en realidad somos amigos! ¡Déjame en paz, por favor! Tom, creo que piensa que somos intrusos en la prisión, Nacho. ¡Sí, sí, sí! Me tengo que ir. Voy a subir por aquí. Este personaje es como demasiado grande. Es más difícil jugar así, Dagar. ¡No me lo puedo creer! ¡Es que para qué te pusiste ese personaje! Tranquilo, ya vuelvo a ser yo. Soy Nacho, así que creo que así nos pasaremos esta prisión lo antes posible. ¡Voy contigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, que salta! Espera, ¿qué lugar es este? Parece que estamos en los baños del circo. ¡No, Nacho! A ver quién hay aquí. No lo sé, aquí está el baño de chicos, pero parece que está vacío. Déjame ver. ¡Uy, qué susto! ¡Me ha dado Jacks! Es que aquí los personajes son como muy creepys, ¿no? Oh, sí, son la verdad que súper siniestros, Nacho. Parece que se pueden abrir las puertas. ¡Qué asco! ¡Qué mal huele ahí! ¡Hay que escapar por un baño, Nacho! ¿Qué puerta abrimos? No lo sé, pero es mejor no ponerse encima, ya que tiene un tufo muy extraño. Voy a abrir esta por aquí. Está todo vacío y aquí habrá alguien. ¡Ahí tengo miedo! ¡Oh, qué miedo! Menos mal, no hay nadie. Parece que podemos escapar por este agujero. Bueno, habría que pillar esta pala y empezar a cavar para abajo. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Y estamos! ¿Qué lugar es este? Son como las cuevas del circo, Nacho. Las cuevas subterráneas. Pero, Dagar, esto se ve muy raro. Recuerda que al fin y al cabo todo es una simulación. ¡Oh, qué miedo, Nacho! El circo solo está dentro de las gafas virtuales, así que... ¡Ay, qué miedo! Hay unas colaboraciones aquí muy raras con Five Nights at Freddy's. ¡Este es muy raro! Sí, la verdad que sí. A lo mejor son amigos en secreto. ¡Corre, Nacho! ¡Hay que soltar por aquí! ¡Creo que se cae el puente! ¡Ah, se me ha roto! ¡No, se rompió! Hay que ir con mucho más cuidado. Vamos a ver. Vale, salto, salto. Se está recomponiendo. Vamos, no tengo... ¡No, no, ahora lo tienes! Te salvaste ahora, así que sí. Espera, ¿qué es esto? Este sitio da mucho miedo. Hay que meterse por esta calavera y estos bloques de aquí. ¡Una bola! ¿La has visto? ¡Oh, sí! Creo que tenemos que ir por aquí encima. ¡Mira, Nacho! ¡Vamos, vamos! Espero no encontrar... ¡Ah! ¡Ay, casi me mato por tu culpa, Dagar! ¡Cuidado, cuidado! Esperemos no encontrar más personajes. ¡Uah! ¡Uah! ¡Es del circo porque... ¡Uah! ¡Hijate por aquí! ¡Oh, sí! ¡Son las bolas, Nacho! ¡Corre aquí rápido! Alguien las debe de estar lanzando allá al fondo. Así que vamos, vamos, vamos. Hay que ir con cuidado. Parece que no viene ninguna. Voy a seguir andando. ¡No sé si me dará tiempo! ¡No, no! ¡Que vieron! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que llegar al fondo antes de que caiga la bola. Me dará tiempo, Dagar. Estás en el siguiente sitio. Creo que va a caer ya por ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Menos mal, Nacho! ¡Corre, avanzamos al siguiente! Y por aquí podemos salir, Dagar. ¡Vamos, sí! ¡Wow! ¿Podremos escapar ya del circo digital? Parece que sí o no. ¡Uy, ahora ya estamos dentro del circo! Fíjate, se ve por el suelo. Ya no es lo subterráneo. ¡Es Jax, Dagar! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Que escapar de él! Pero ¿por qué los personajes son tan feos? ¿Por qué los hicieron así? No me gusta nada. Vamos, vamos, vamos. Hay que continuar por aquí. Dagar, ¿ves algo por aquí? Hay como una polea, ¿no? Le tengo que dar. Hay una polea, sí. Pero no sé qué hace. ¡Ay, me ha atrapado! Pero fíjate, Dagar. Ahora se ha abierto la puerta. Así que hay que intentar escapar a esa parte del circo. Vamos, vamos. Lo evito, lo evito. ¡Ve corre, Renko, Nacho! Yo ya estoy ahí. Sí, sí, sí. ¡Hola! Mira, qué raro se ven estas escaleras. Fíjate, vamos a seguir subiendo para arriba, Dagar. Vamos, vamos. Solo hay que subir por aquí. Esto ya es muy fácil. Esto me da mucho miedo. Vale, mucho cuidado y... Este circo es demasiado grande. ¿Qué habrá en esta parte de aquí? Es una sala como vacía. No sé si deberíamos revisarlo. Mejor escapemos. Sí, corre, corre. Hay que darle por aquí a esta palanca que nos subirá para arriba, supongo. ¡Empieza a subir! ¡Qué raro! Esto es muy extraño. Es como si fuese un circo medieval o así. Yo no sabía que en realidad se veía así el circo. ¡Guau! ¿Dónde estamos ahora? Espera, ¿qué? La cafetería está a la derecha y el entrenamiento de seguridad a la izquierda. ¿Dónde vamos, Dagar? Creo que tenemos que ir al entrenamiento de seguridad. La cafetería está cerrada, Nacho. Sí, es cierto. Es lo único que está abierto. Fíjate, hay más personajes de Circus. Pero espera, están todos los personajes de Digital Circus, Nacho. Pues tiene pinta, pero la verdad es que se ven un poco raros. No sé si me gustan mucho. Espera, que acabo de comparar aquí. Es como... ¡Tómate el refresco, corre! ¡Woo! Este refresco es increíble. Mira qué rápido corremos ahora, Dagar. Sí, se nota que tiene muchísimo azúcar porque estoy súper loco. ¡Woo! Esto es genial. He estado a punto de morir, pero vamos, vamos. Estoy a punto de llegar al fondo. Este sitio es muy alto. Mira, mira, mira cómo se ve todo y la lava y todo. Nacho, tío, tiempo que no veía un circo tan grande. Estar aquí en realidad debe de ser una pesadilla, así que... Vamos, lo tengo, he llegado. Pero después que yo... Por raro por aquí, ¿no? Eso es muy raro. A lo mejor es como veneno, Nacho. Yo también lo he olido. No, no lo sé. No me fío nada de Kane, aunque esta vez es por mí la que nos tiene aquí encerradas. Uy, estos arcoiris de por aquí no me dan muy mal rollo. Es como la prisión del circo, ¿no? Aquí se hacen los vis-a-vis. A lo mejor, poni, piensa que somos amigos de Kane. Puede ser, pero por aquí pone que hay que buscar una escalera. ¿Dónde está la escalera? Debe de estar en algún lugar de estos. Fíjate, por aquí se puede entrar. En el almacén, sí. Estará ahí seguro. Es la zona del almacén y la escalera creo que es. ¡Esta de aquí la tengo, la tengo! Sí, 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 vamos. Hay que llevarla. Está allí, creo que estaba justo en la entrada. Uy, no entro por la puerta. ¿Pero por qué no entro? ¡Dagar, esto es imposible! ¡Esto está fatal hecho! Hay que abrir mejor la puerta. ¡Vamos, vamos! Tienes que pasar de lado. ¡Vamos, Nacho! A ver si lo consigo. ¡Sí, sí, lo tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que poner por aquí la escalera, ¿no? Sí, sí. Hay que subir por aquí por la trampilla. Genial. Y hay que abrirla desde aquí abajo. Ahí está. ¡Lo tengo y hay que saltar a la escalera! ¡Esto es un poco difícil! ¡Me la has tirado, Dagar! ¡Ah, fuera aquí! Vuelvela a poner y ya está. ¡Jo! Vale, solo hay que saltar y engancharse. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Uy, esto sí que ha sido muy difícil! ¡Sigo avanzando! ¡Espera hasta aquí Freddy! ¿Pero qué hace aquí otra vez? No lo sé, pero parece que aquí hay una especie de ventilador. ¡Uy, cuidado con esos pichos morados de abajo! ¡Eso ha estado cerca! ¡No, no! ¡Estas son todas las pruebas del Digital Circus! ¡Nacho, escapa! ¡Cuidado, corre, corre! He estado a punto de caerme y ahora supongo que hay que ir por aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ha sido realmente fácil, Nacho! ¡Estamos en la escalera! ¡Debe estar por aquí la salida del circo! ¡Espera! ¡Hay aquí como unas tuberías! ¡Uy, cuidado! ¡No te caigas de aquí! ¡Chichichí! ¡Aquí es donde va todo el cableado del circo! ¡Vamos, vamos! Hay que subir por aquí, ok, al azul, salto a la roja, a la verde y lo tenemos. Ahí pone que hay que cerrar como las válvulas. ¿Qué válvulas, Dagar? ¡Oh, mira! ¡Fíjate, fíjate! ¡Estas de aquí! Solo tengo que darle por aquí una y mira, ya se ha abierto una. Y las demás válvulas, Dagar, no lo entiendo. No puedo ir por aquí arriba. ¡Oh, mira! ¡Están aquí abajo, Nacho! ¡No tan abajo! Entonces deben de estar por aquí. ¡Mira, por aquí hay una válvula! ¡Sí, sí, sí, Dagar! ¡Muy bien visto! Y la otra está justo al otro lado, Nacho. Así que corre, abre la otra ya tú. ¡La vi, la vi! Vamos a por la del otro lado. Ya las tendríamos todas con esto. Solo hay que venir por aquí y esta válvula estaría ahora mismo abierta. ¡Sí! Ahora podemos cruzar sin que nos dé el gas. ¡Genial, Dagar! Muy bien pensado. Así que solamente tengo que subir por aquí. Y vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Hoy estado a punto de caerme por ir muy nervioso! Julio, pues no se vuelvan a caer. Los pinchos esos son peligrosos. Es que en realidad tengo mucho miedo. ¿Qué pasa si nos quedamos en este circo atrapados para siempre? ¡No! Yo mejor no intentaría descubrirlo. Mejor escapamos ahora. Vale, solo tengo que venir por aquí. Y ahora hay que hacer una especie de parkour en las tuberías. Esto es un poco difícil. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Hay que volver a los conductos de ventilación. ¡No, eso es complicado, Nacho! Sí, yo también me he caído. Es como que hay muy poco hueco para pasar. ¿A qué pasa? ¡Che, vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos a lo más pegado, Nacho! ¡Ah, soy un poco malo! ¡Lo tengo! Vale, creo que esto ya va para afuera. Para la salida del circo. ¡Pero aire creo que es ahí! ¡Ah, qué! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Lagar, tienes que saltar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos lleva el viento! ¡Salta rápido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! Tenemos que ir saltando poco a poco con los ventiladores. Vale, vale. Esta parte es bastante sencilla. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Un salto más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Y ahora! ¡Una escalera! ¡Y ahora al final! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Esto está subiendo mucho. Esa es buena señal. ¿Y esto qué? No veo nada. ¡Ay, no entiendo nada! Aquí arriba, Nacho. ¿Qué está pasando? No lo sé, no lo sé. ¿Por dónde hay que subir? Creo que hay que meterse aquí dentro. Vale, sí, sí, sí. Sí, corre, corre. Hay que entrar por ese conducto, Nacho. Yo ya estoy dentro. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Uy, los conductos de ventilación son muy grandes, ¿no? Espera. ¿Y este lugar? ¡Cuidado! ¡Estáis raga zapatruñando, Nacho! ¡Ay, sí, 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 sí! Esta vez es malvada, pero espera. Creo que viene a por nosotros. Es la cocinera de la cárcel. ¡Uy! ¡No, no! ¡Corre! Hay que tomar el arma, Nacho, y acabar con ella. Sí, por aquí está el bazooka. Vale, vale, vale. Con este bazooka lo podremos matar fácil, aunque nos está siguiendo por ahí. Vale, vale. Agárrala, agárrala. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí, es nuestro! ¡A dispararle! Espera, que disparó. Disparó como comida. ¡Vamos! Pero no le hago mucho daño. Toma, tomate. Toma, pizza. ¡Uh! Vamos, vamos, ya casi está acabada. Un tomate, una hamburguesa, una lechuga, manzana. ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Qué bien, eh! ¡Ragata! Yo pensé que era buena. ¿Por qué me estás atacando? Nacho, yo sigo pensando que piensan que somos malos. Sí, algo así debe de estar pasando, aunque ya la tengo. Solo me queda darle un par de veces más y la tengo. ¡Sí, sí, sí! Ya ha explotado. Creo que ahora ya podemos avanzar a la siguiente sala, que si no me equivoco... ¡Es por aquí! ¡Se ha abierto! ¡Uy, vigilan las cámaras de seguridad! ¡A lo mejor que él nos está vigilando! Mejor que no nos vean por ahí. Espera, hay que saltar con nuestro cuerpo. ¡Salta! ¡Yujú! ¡Es un tobogán buenísimo! Espera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡He salido disparado! Eh, ¿dónde estoy? ¡Qué raro! Veo por aquí muchos arco iris y la salida creo que está aquí al fondo. ¡Mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Las escaleras, las escaleras! ¡Las tienen que sacar del circo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube! ¡Ya falta menos! ¡La salida está aquí! ¡Vamos, vamos! Espera, no es la salida del todo. Es como un ventilador. ¡Cuidado con los láseres! ¡Sí, los rayos láseres son súper peligrosos, Nacho! Esta vez no ha sido Keyn. Ha sido Pomi quien nos ha tenido una trampa. Así que... ¡Me muero esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Nacho, tienes que esquivar los láseres! Vale, iré con mucho más cuidado. Es que como los muros son rojos, al final los láseres casi no se ven. Así que... ¡Entro por aquí! ¡Muy buena! ¡Me quedan solo los láseres! ¡Otra por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya te veo! ¡Estás a punto de llegar! ¡Y el último! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¿Qué es este lugar? Parece que aquí hay como unas rejas. Creo que ya es el final, ¿no? Espera, ¿qué? Hay que pasar por aquí, Nacho. ¡Atajar! ¡Veo el exterior, veo el exterior, veo el exterior! ¡Sí, sí! ¿En serio? Estamos a punto de ser libres por fin. Hay que salir por aquí, hay que salir por aquí. ¿Qué necesitamos? O sea, hay que pillar como las tablas de metal. Esta de aquí servirá. Déjame ver. Sí, creo que hay que ponerlas ahí para cruzar, Nacho. Yo voy a poner una, la voy a levantar y la voy a volver a poner para ir mucho más rápido. Sí, ese sí. Ese es el mejor truco de todos. Vale, y ahora esto se abrió. ¡No, qué! ¡Spawn, mi mega robot! ¡Mira eso! ¡Oh, no, Nacho! ¡Vamos, se acaba con ella, rápido! ¡Eh, mira, mira cómo dispara, Dagar! ¡Cuidado, suena una música súper extraña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dispárale! ¡No sé por qué siga pensando que somos malvados! ¡Uy, corre demasiado! Vamos, voy a dispararle al brazo. Así le rompemos un brazo, no le queda nada de vida. ¡Uy, me va a acorralar, me va a acorralar! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Está a punto de matarme. Vamos ahora por el otro brazo, Dagar, ¡ayúdame! ¡Oh, no! Tengo muy poca vida, pero no le falta nada a su brazo. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Uah! Eso estaba muy cerca. ¡Lo tengo! ¡Un último disparo! ¡Ay, sí! ¡Ya ha acabado por mí! Y ahora ya podemos escapar de la cárcel. Se ha abierto aquí como una puerta, ¿no? Mira, Dagar, es una furgoneta. ¡Oh, un furgón de policía! ¡Vamos a subirnos! ¡Súbete! ¡Hasta luego, circo! ¡Sí! ¡Libres de Digital Circo! ¡Nos vamos! Espera, parece que nos ha dejado como aquí el furgón, pero ¿esto a dónde va? Creo que es a la libertad. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Hay que seguir estas flechas! ¡Oh, parece que llegan a unas escaleras! Yo pensé que ya estábamos libres, pero creo que esta zona aún está patrullada. ¡Vamos, Dagar, sígueme por aquí siempre! ¡Sí, es una trampa! ¡Espero que no! Parece que por aquí se puede ir saltando. Vale, saltamos por aquí otra vez, otra vez. Encima es de noche. ¡Nadie ha conseguido escapar de este circo! ¡Solo nosotros! ¡Eso no me gusta nada! ¡Ah! ¡Es para ir a un helicóptero! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a poder irnos, vamos a poder irnos! ¡Hasta nunca! ¡Digital Circus! ¡Por fin! Al final nos hemos escapado a Digital Circus con todos sus personajes que hoy eran todos malvados, Dagar. Ah, sí, eso sí que era raro. Para más aventuras de Dagarina, chao, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!